de la ciudad de Bogotá. Tenemos más actualizaciones a esta hora de la tarde y ponga mucha atención, tiene que ver con las acciones que están realizando socorristas en un sector de la zona siete, específicamente en el asentamiento seis de agosto en el Granizo dos. Y es que fueron alertados precisamente para sofocar un incendio forestal, las brigadas de respuesta de incendios forestales de los bomberos municipales llegaron inmediatamente y utilizaron técnicas para extinguir el fuego que amenazaba a varias viviendas. Ahí tiene usted las imágenes de las labores que están realizando los bomberos municipales que atendieron rápidamente el llamado de las personas. Están trabajando para evitar que las llamas se propaguen y pongan más riesgo a estas viviendas que se encuentran en esa área.